Novia mía Desde el primer y fiel abrazo Se hundió por siempre en el ocaso Mi negra y cruel melancolía Novia mía Borraste en mí la desconfianza Reviviendo mis esperanzas Cuanto jamás lo presentía Soy muy tuyo Y tú mi amor lo has comprendido Al ver así, así rendido A tus caprichos mi orgullo Al abismo No temo ir en desenfreno Si no me apartas De tu seno Nadia de todo Mi egoísmo 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 Se hundió Con일도 NoVI Paísmo Mi egoísmo Convel Cuenta Soy tuyo, y tú mi amor, lo has comprendido, al ver así, así rendido, a tus caprichos Dios mi orgullo al abismo, no temo ir en desenfreno, si no me apartas de tu seno, novia de todo Mi egoísmo